I hate everything about you Why do I love you I hate everything about you Pero nosotros no lo hicimos Nuestro único crimen es amar los ténis Pues ya veremos eso una vez que me chupen el pito Ahora vamos a ver como tener relación sexual Puta computadora de mierda Puta computadora de mierda Eres una basura Te voy a violar, te voy a coger, te voy a destruir Te voy a chingar, eres una puta madre Una mierda Niños, olviden todo lo que dije Bueno, volviendo a nuestro asunto ¿Qué demonios estaban haciendo? Todas estas mierdas Un consejo que vale la pena con todos los que son como Waffles Es siempre decir la verdad Aunque siempre te van a violar Bueno, nosotros estábamos... Ah, ah, eres un pendejo Mira, te acabo de matar Ah, eres un pendejo Mira Muy bien Inocentes por la acusación Pero deberán chuparme el peli Por tratar de masturbarse en los baños Entonces Solo queda un sospechoso Soy inocente Es una trampa Yo me lo maté Espere ¿Era lo de violar o no? Si le mientes al subdirector en forma habitual Él nunca te creerá cuando digas la verdad Ah, lo violaste, ¿verdad? Muy bien Me atrapé con los condones en la masa Dígame ¿A quién no le gustan los huevos de queso? Son como unos pequeños penes Ya basta, Lumber Una vez que haga esto Te voy a violar Espere ¿Pero? ¿Qué madres es eso? Significa que te voy a meter en el pende tan duro Que en dos horas ya no vas a tener escroto No Si es que habla en serio No lo hice Creo que decía la verdad Estaba llorando Esto podría ser lo mejor del mundo Oye Hay que llorar a ese pendejo Míralo Es un idiota Hay que hacerlo Es cierto Pero olvídalo Es cierto Pero Sabes Olvídalo No nos des esa mirada de Los voy a coger Ya no funciona con nosotros Jeje 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 Ah 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 Te la voy a mamar Pero solo por esta vez Ah Ah Pero no me la metas tanto Duele Hay algo que duele más que eso Estas mierdas Mmm Tienen semen No gracias Recuerda que se la voy a chupar a Lumer Y necesito excitación para eso Y necesito excitación para eso Me meteré una Mmm Rica ¿Viste eso? Un momento Un momento Todos sabemos que violaron a Lumen con Huevos de queso normales Pero cuando me metí las de la escena del crimen Sentí que era Sentí que era Como un semi-nortidistiano Resultado Lumer no lo hizo con la ligadora No me meterán el pene No me meterán el pene He No me meteré una